Ok. Bien, chicos. Ahora sí, bienvenidos todos otra vez a la clase de matemáticas. Así que vamos a empezar como siempre preguntando qué vimos en la clase anterior. ¿Quién me dice qué vimos en la clase anterior? Nadie se acuerda, nadie lo tiene anotado. Eh, profe, vimos. Ah, eh, fracciones. Ok, estábamos viendo fracciones y Karen levantó la mano, ¿ok? De las fracciones específicamente, ¿qué estábamos viendo? Cómo transformar fracciones a decimales y decimales a porcentaje. Exactamente. Convertimos de fracciones a decimales y de decimales a porcentaje, ¿ok? Ya ustedes saben que todo eso significa lo mismo. A pesar de que se escribe diferente, sigue siendo el mismo número, ¿ok? Ahora, les pregunto a ustedes, chicos, ¿cómo se convertía de fracción a decimales? Dividiendo. ¿Qué vamos a hacer para convertirlo? A ver. Dividir. Dividir, correcto. Entonces, cuando ustedes resuelven la división, ahí es cuando yo convertía de decimal, de fracción a decimal, perdón. Entonces, ustedes tienen que saber dividir, ¿ya? Nosotros ya hicimos varios ejercicios en la clase anterior. Entonces, lo que yo quiero hoy es ir reforzando esos mismos ejercicios que hicimos, pero se los voy a ir dando uno por uno a ustedes. Ustedes ya tienen que saber dividir. Así que yo voy a ir distribuyendo estos entre todos ustedes. Voy a empezar a repartir. Primero, este le toca a Ramoncito. El primero. El segundo le toca a Sebastián. Sebastián. Después viene Karen. Después viene Sebas. Sebastián, Karen. ¿Quién me falta? Aquí Alejandro Coa. Alejandro. Mariano me faltaba. Mariano aquí. ¿Quién más? Ares. Voy aquí con Ares. ¿Quién más me falta? Somos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Me falta una persona. ¿Quién es el que me falta? ¿Vicky? No, pero Vicky no ha entrado todavía. Va, pues. No me sale aquí. Ah, Winder es el que me falta. Winder, profe. Winder, Winder. Este le toca a Winder. Y después aquí repetimos con Sebastián. Dígame. Pregunta. Para hacer las fracciones dividiendo, ¿era diagonal o de abajo? Ok. Recuerden que para dividir, ustedes tienen que resolver cualquiera de esas divisiones. Fíjense que esta, por ejemplo, tiene tres equivalencias aquí. Uno dividido entre dos, dos dividido entre cuatro o cinco dividido entre diez. Cualquiera de esas divisiones que tú hagas te va a dar lo mismo. Vamos a hacer, por ejemplo, uno dividido entre dos. ¿Quién me dice cómo se resuelve esa división? Profe. Profe, yo. ¿Quién dijo yo? Déjala. 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 Fabián. Contradivisión. Ok. Sebastián. ¿Cómo hacemos esta división? Uno dividido entre dos. Un cero porque se sobrepasan. Ok. Como el dos no cabe en el uno, entonces colocamos cero coma. Y le agrego un cero aquí. ¿Y ahora qué más hacemos? Dos por cinco. Ok. Buscamos un número que multiplicado por dos de diez. Y ese es el cinco. Multiplicamos dos por cinco. ¿Cuánto da? Diez. Diez. Y esta resta no es estrictamente necesaria, pero si quieren la escriben. Diez menos diez, ¿cuánto es? Cero. Cero. Entonces, ¿cuánto da esta división de aquí de arriba, chicos? Cero coma cinco. Cero coma cinco. Ese es el número decimal, chicos. Y quiero que se lo aprendan de memoria. El un medio es lo mismo que cero coma cinco. Ok. Ahora, voy con Ramoncito. Voy con Ramoncito. A ver, Ramoncito. Vamos a hacer otra. Si yo divido dos entre cuatro, ¿cómo se hace esa división? Dos entre cuatro. Vamos a hacerlo. Dos dividido entre cuatro. ¿Cómo se hace esa división? Bueno, profe, lo primero que deberíamos hacer es colocar un, profe, sirve uno. Buscar un número que multiplicado por cuatro que dé dos, o se acerque sin pasarse. ¿Qué número deberíamos poner un cero y una coma? Primero, lo primero debemos poner un cero y una coma. Ok. Ok. Coloco cero coma y aquí le agrego el cero. ¿Y ahora? Después, profe, un número multiplicado por cuatro que dé veinte sería, profe, el cinco. Porque cuatro por cinco da veinte. Exactamente. Y al restar, ¿lo que te queda? Me queda cero, profe. Cero. Ok. ¿Se entendió esta división bien, Alejandro, Alejandrito Pardo? Sí, profe, yo lo entendí. Ok. Estamos listos con la división, Alejandrito. Ahora, yo quiero que tú mismo hagas todas las demás solo. Ok. No tienes que hacerla ahorita. Si no quieres hacerla ahorita, no las hagas ahorita. Pero cuando terminemos la clase, yo quiero que ustedes hagan todas estas divisiones ustedes solos. Porque ya ustedes tienen que dividir. Y la forma de aprender a dividir es practicar. Ya ustedes saben, lo que tienen que practicar ahora. ¿Ya? Ok. Fíjense entonces que aquí hay algo importante. No importa si yo divido uno entre dos. O si yo divido dos entre cuatro. El resultado fue el mismo. Entonces, ahí es cuando yo digo que estas fracciones son equivalentes. ¿Ustedes se acuerdan cómo hacía yo para buscar una fracción equivalente a otra? ¿Cómo puedo llegar yo al dos cuartos? Empezando desde el un metro. ¿Qué hice ahí para convertirla? Cualquiera de ustedes me puede responder. Profe, haciendo... O sea, yo iba a decir, profe, haciendo la mariposa. Pero creo que no tiene el número. No, no es haciendo la mariposa. No es multiplicando cruzado. Aquí yo lo que estoy haciendo es amplificando la fracción. ¿Cómo se amplifica la fracción? ¿Quién me responde? ¿Dividiendo? ¿Dividiendo? O sea, si ustedes van a simplificar, ahí se divide. Si ustedes van a simplificar, ahí se divide. ¿Van a amplificarla? Si van a amplificarla, es multiplicando. Correcto. Muy bien ahí, Sebastián. Entonces, ¿qué número le multiplico yo al uno para que me dé dos? ¿Qué número le tengo que multiplicar al uno para que me dé dos? ¿Cuál será? Uno por dos. Por dos. ¿Ves? Si yo multiplico por dos, me da una por dos, da dos. ¿Sí se entiende? Sí. Y ahora, si yo multiplico dos por dos, ¿cuánto da? Cuatro. Da cuatro. ¿Ven? Entonces, ahí yo lo que estoy haciendo, muchachos, es multiplicar por dos. La fracción original que yo tenía, que era el un medio, la multiplico por dos. Y eso me da la segunda fracción. ¿Sí se entendió eso? ¿Hay alguna duda con esa amplificación, chicos? ¿O vamos bien? Profe, yo de momento no lo estoy escuchando. Usted me dijo que hiciera todas las operaciones y yo le estoy haciendo. Pero, más o menos lo entendí. Ok. Hay que escuchar. Aquí, escucha esta aplicación, Alejadito. Lo que estamos es multiplicando por dos. Dos por dos da cuatro. Y, además, una por dos da dos. Entonces, por eso amplificamos. Ahora, yo les pregunto a ustedes. ¿Quién me responde aquí? A ver. ¿Qué número le tengo que multiplicar yo al dos para que me dé diez? Cinco. Cinco. Si yo multiplico por cinco, dos por cinco es diez. Y si yo multiplico por cinco, una por cinco, ¿cuánto es? Cinco. Cinco. Entonces, por eso, el cinco décimos es equivalente al un medio también. ¿Sí se entendió? Sí. Yo no entendí. ¿Vamos bien con esto? ¿O hay alguna duda aquí? Yo no entendí. Ok, Ares. Ares, vamos a repasar aquí. Si tienes alguna duda, vamos a hacerlo aquí con calmita. Fíjense lo siguiente. Voy a empezar a hacerlo así. Ya yo sé que el cero coma cinco es igual a un medio porque eso fue lo que me dio la división. Este es el un medio. Entonces, tú puedes amplificar esa fracción por el número que tú quieras. Tienes que multiplicar el numerador y el denominador. Es decir, vas a multiplicar arriba y abajo por el mismo número. Si yo multiplico por cinco el numerador y multiplico por cinco el denominador, ¿qué me queda? Voy con Ares. A ver, Ares, respóndeme ahí. ¿Cuánto queda de la multiplicación de uno por cinco? Cinco. Cinco. Ahí queda en el numerador. ¿Ves? Y ahora, ¿qué queda de la multiplicación de dos por cinco? ¿Cuánto da eso? Diez. Diez. ¿Ves? Entonces, ahí estamos diciendo, Ares, que el un medio es equivalente al cinco décimo. ¿Ahora se entendió? Entendible, profe. Muy bien. ¿Ok? Y así, así como hicimos esta, todas estas equivalencias que están aquí, ¿ok? Se hacen de la misma forma, multiplicando por el mismo número. El numerador y el denominador. Todas estas que están aquí. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que les estoy pidiendo, chicos? Yo les asigné a ustedes un ejercicio a cada uno, ¿ya? Yo lo que voy a hacer es que voy a hacer las divisiones de algunos, nada más. No vamos a hacer todas las divisiones porque sería muy larga la clase. Y estas son divisiones que ya hicimos ayer. Perdón, en la clase de hace dos días. Ok. Dígame. Perdón, perdón por interrumpirle, pero ya hice todas las divisiones, o sea, sí, todas las divisiones de la fila de la derecha. Ok. Ahora, sigue haciendo las del medio y después, bueno, las últimas no son divisiones, las últimas son más fáciles. Pero sigue haciendo las del medio ahora, ¿ok? Para que practiquen. O sea, yo digo en sí la de, yo estoy en la primera fila y hice la de la derecha, ¿me entiendes? Ok, perfecto. Ok, listo. Si ya hiciste una de estas, ya está, no hay problema. No hagas las otras, porque te va a dar lo mismo. Ahora lo que tienes que hacer es la de la fila del medio, ¿ya? Ok, perfecto. Ok. Y vas a ir verificando, Ramoncito, que te dé el mismo resultado con lo que va a ir diciendo cada uno, ¿ok? Vas verificando si lo hiciste bien, ¿ya? Ok, perfecto. Ok, chicos. Vamos ahora con Sebastián. A ver, Sebastián. ¿Qué decimal resulta en un cuarto y por qué? ¿Cómo se hace eso? Podemos hacer la división. Ok, se hace la división. Vamos a hacer la división. Voy a borrar esta de aquí. Y vamos a hacerla aquí. Uno dividido entre cuatro. Y ahora, ¿cómo hacemos la división, Sebastián? Ponemos un cero y tenemos un cero coma porque se sobrepasa. Correcto. Cero coma y le agrego un cero ahí. ¿Y ahora? Cuatro por dos. El que más se acerca. ¿Cuatro por cuánto? Cuatro por dos. Correcto. Cuatro por dos. ¿Cuánto da? Ocho. Ocho. Y al restar, ¿lo qué queda? Dos. ¿Diez menos ocho? Dos. Dos. Y ahora, ¿cómo continuamos la división? Poniendo un cero. Le coloco otro cero. Ok. Y ahora, me pregunto, ¿qué número multiplicado por cuatro da veinte o se acerca sin pasarse? Cuatro por cinco. Cuatro por cinco. ¿Cuánto es cuatro por cinco? Veinte. Veinte. ¿Y al restar, lo que nos queda? Cero. Cero. ¿Todos entendieron esta división o hay alguien que no la haya entendido? Yo la entendí. Todos entendieron. Perfecto. A ver, Alejandro Coa, ¿se entendió? Dígame ahí sí o no. Si quieres, me escribes al chat, Alejandro Coa. O me activa el micrófono, como tú prefieres. O Sebas. A ver, ¿si entendieron o no? Escríbame ahí si entendieron o no. ¿En dónde, brofa? Ok. Sebas, ¿si entendió? Sí, brofa. Karen también dijo que sí. Pero, Alejandro Coa, dime si entendiste la división. Me interesa que sepan dividir, chicos, de verdad. Eso es importante aquí. Ya hemos visto bastantes ejemplos, pero es importante que sepan dividir aquí. ¿Ya? El uno dividido entre cuatro, o como ya nosotros lo llamamos, un cuarto, da cero coma veinticinco. Ahora les pregunto, a ver, Sebastián. ¿Cómo convertimos del un cuarto al dos octavos? ¿Qué hicimos ahí para convertirlo en esa fracción equivalente? Multiplicando. ¿Qué le multiplicamos? El uno y el cuatro. ¿Pero qué multiplicamos? ¿Qué número le multiplicamos ahí? Al uno, sería uno por dos. Correcto. Cuatro por dos. Cuatro por dos. Correcto. Siempre tiene que ser el mismo número en el numerador y en el denominador. Siempre hay que multiplicarle el mismo. ¿Ya? ¿Se entendió esa amplificación que hicimos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Ya hicimos la de Sebastián y la de Ramoncito. Ahora le toca a Karen. Voy a borrar esto, chicos. Ya yo voy a ir haciendo las divisiones rápido. Ok, entonces, vayan copiando de una vez, porque yo voy a ir borrando las divisiones y me voy a quedar solamente con los resultados. ¿Ya? ¿Ya copiaron esas dos divisiones? Sí, profe. Ok. Voy a borrar estas dos divisiones para que Karen tenga espacio de hacer la de. A ver, Karen. ¿Cómo hacemos esta división? ¿Qué se hace ahí? Se divide tres entre cuatro. Ok. Tres dividido entre cuatro. ¿Y cómo se hace eso? Se le pone un cero al tres y abajo del cuatro se pone cero coma. Ok. Cero coma y el cero aquí arriba. ¿Y ahora? Después buscamos un número que multiplicado por cuatro se acerque a treinta sin pasarlo, que sería el siete. Siete por cuatro, ¿cuánto da? Veintiocho. Veintiocho. ¿Y la resta cuánto queda? Dos. Dos. ¿Y ahora cómo continuamos? Se le pone un cero al dos. Ok. ¿Y ahora? Y se busca un número que multiplicado por cuatro de veinte o se acerque y ese sería el cinco. Cinco. ¿Por qué cinco por cuatro cuánto es? Veinte. Veinte. Y al restarlo queda cero. ¿Cierto? Sí. Muy bien. Entonces la respuesta aquí es cero coma setenta y cinco. Muy bien ahí, Karen. Y ahora, ¿qué hicimos aquí para llevar estas fracciones equivalentes? O sea, del tres cuartos, ¿cómo lo convierto en seis octavos? ¿Qué hicimos ahí, Karen? No te escucho, Karen. Activa el micrófono, por si acaso me estás hablando con el micrófono apagado. ¿Qué? Karen. Se multiplica. Ajá. ¿Qué número le multiplicamos ahí? ¿Qué número le multiplicamos al tres para que dé seis? Ah, se me movió. ¿Qué número le multiplicamos al tres para que dé seis? El dos. ¿Ves? Ahí multiplicamos por dos y cuatro por dos también da ocho. Muy bien, Karen. Eso es todo. ¿Alguna duda con esto, chicos? ¿O vamos bien? No, profe. No tengo ninguna duda. Ok. No hay ninguna duda por aquí. Mariano. Alejandro Coa. No te veo escribiendo en el chat tampoco. Avísenme, chicos. Si tienes... Ey, ojo. Quiero hablarles totalmente... Quiero ser totalmente sincero aquí. Aquí estamos en confianza. Nosotros ya somos una familia. No me vean como que el profesor lejano, como que los voy a regañar o que les voy a pegar. No, no, no. Nada de eso. Aquí estamos en confianza. Aquí nadie se puede burlar de otro tampoco. Nada de eso. Así que si quieren participar y se equivocan, no importa si se equivocan. Para poder aprender, hay que aprender a equivocarse. Ok. De los errores se aprende. Eso es importante. Segundo. Si tienen dudas, aprovechenme a mí, que soy aquí el profesor y voy a estar aquí para ayudarlo. Así que me dicen, profesor, no entendí esto. Vuelva a repetir. Y yo voy a repetir las veces que sean necesarias. Ok. De verdad. Quiero que se sientan en total confianza, muchachos. Todos, 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 todos. Siéntate, siéntanse en total confianza porque aquí ya somos una familia. ¿Ya? Pregunten con confianza porque voy a repetir las veces que sean necesarias. ¿De acuerdo? Sí, bro. Sí, bro. Muy bien. Ahora sí, le toca a Sebas. A ver, Sebas. ¿Cómo hacemos ese ejercicio que te tocó a ti? ¿Qué tenemos que hacer ahí? Ok, hay que buscar un número. que por uno de cinco, sí. Es que es uno entre cinco. Ok, dividir uno entre cinco. Agregamos un cero. ¿A quién le agrego el cero? Ah, el uno. ¿Por qué le voy a agregar el cero al uno? Porque no hay ningún múltiplo de cinco que de uno. Ya que es menor. Ok, perfecto. ¿Y ahora qué hacemos? Dos. Ya cinco por dos, diez. Y la resta, ¿cuánto da? Ya le digo. Cero. Me confundí. Yo pensé que tenía que poner algo más yo. Ok, muy bien ahí, Sebas. ¿Ves? Entonces, ¿cuál es el resultado aquí, chicos? Cero coma dos. Cero coma dos. Y, ¿cómo buscamos esa fracción equivalente, Sebas? ¿Cómo convertimos en un quinto en dos décimos? Dos décimos. ¿Cómo se convierte? Eso no lo recuerdo. Ok, fíjate el símbolo que está en todas las demás de arriba. Ahí te lo dice. ¿Qué estamos haciendo? Dividir. ¿Dividir? Dividir. No, dividir no. Estamos multiplicando por dos. Ah, ya multiplicando por dos. Multiplicando por dos. O sea, Sebas, si tú multiplicas uno por dos, te da dos, ¿cierto? Sí. Y cinco por dos, te da diez, ¿cierto? Sí. Perfecto. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, chicos. Para amplificar la fracción, ustedes pueden amplificarlo por cualquier número. Pero, 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 no, yo estoy utilizando aquí multiplicar por dos, porque es la más fácil. Multiplicar por dos y queda facilita la fracción ahí. ¿Ya? Ahora, voy con Alejandro Coa. A ver, Alejandro Coa, ¿cómo hacemos este ejercicio que te tocó a ti? El dos quintos. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Vamos a dividir dos entre cinco. Yo quiero que Alejandro Coa active su micrófono para que pueda participar. Ok. Vamos a hacer algo. Me dice que no quiere hacerlo, Alejandro Coa. Así que vamos a pasar con Mariano. Vamos a resolver todas esas. Y al final le toca a Alejandro Coa. Ya, pero, Alejandro, por favor. Presta atención con los demás. Si tienes dudas, pregunta, pregunta y te las voy aclarando para que cuando te toque a ti ya sepas hacerlo. ¿Ya? Pregunta con confianza. Vamos a ver. Voy con Mariano. Voy con Mariano. A ver, Mariano. Vamos a hacer el ejercicio tuyo, Mariano. ¿Qué operación tenemos que hacer ahí? Una división. ¿Qué vamos a dividir? El tres dividido entre cinco. Correcto. Tres dividido entre cinco. Perfecto. Entonces, ¿cómo empezamos esa división? Le agrego un cero al tres. Tres. Ok. Y luego. Después de agregarle el cero al tres, ¿qué más hacemos? Pongo un cero. Ok. Cero. Ok. ¿Y ahora qué hacemos, Mariano? Busco un número multiplicado por cinco que de treinta. ¿Y cuál es? El seis. El seis. Exactamente. Seis por cinco, treinta. ¿Y al restarlo queda? Cero. El cero. Ahí está. Entonces, aquí me está quedando que es cero coma seis. Allá va. Este no es. Es el de Mariano. Cero coma seis. ¿Cierto? Sí. Y ahora, Mariano, explícame cómo convertimos del tres quintos, cómo lo convertimos a seis décimos. ¿Qué operación hacemos ahí? Una multiplicación por dos. Por dos. Exactamente. Si yo multiplico por dos, me da seis. Y si yo multiplico por dos, me da diez. Eso es todo. Muy bien, Mariano. Excelente. Ahora voy con Ares. A ver, Ares, ¿puedes activar tu micrófono? ¿Puedes activar tu micrófono? Ok, Ares. ¿Cómo hacemos este ejercicio que te tocó a ti? ¿Qué operación hacemos ahí? Cuatro dividido en cinco. Ok. Cuatro dividido entre cinco. Vamos a escribirlo. Cuatro dividido entre cinco. ¿Y ahora qué hacemos, Ares? Buscamos un número de cuarenta. Ok. Le coloco el cero y le coloco cero. Y ahora, un número que multiplicado por cinco es de cuarenta. ¿Cuál es? Ocho. El ocho. Muy bien. Ocho por cinco, ¿cuánto es? Cuarenta. Cuarenta. ¿Y en la resta qué te queda? Cero. Cero. Eso es. ¿Cuál es la respuesta, Ares? Cero coma ocho. Exactamente. Muy bien. Eso es, Ares. Excelente participación ahí. Muy bien. Y ahora, Ares, explícame cómo llego del cuatro quintos, cómo lo convierto en ocho décimos. Ahí me quedé. Ok. Fíjate que en todos los demás hemos hecho lo mismo. Y en este se repite, Ares. Aquí me dice que estoy multiplicando por dos. Ok. Si tú multiplicas por dos, por ejemplo, cuatro por dos, ¿cuánto es? ¿Cuánto es cuatro por dos? Ocho. Ocho. ¿Ves? Ocho. Y cinco por dos, ¿cuánto es? Diez. Diez. ¿Ves? Entonces, ahí lo que estamos haciendo realmente, Ares, es solamente multiplicando por dos. El numerador y el denominador. ¿Se entendió bien esto? Sí. Muy bien, chicos. Ok. Voy a borrar todas las divisiones otra vez, ¿ya? Para poder tener espacio con los demás. Bueno, voy a dejarlas ahí un ratito más, pero voy con Winter ahora. A ver, Winter. Activa tu micrófono, Winter. ¿Qué hacemos aquí? Fácil. Uno entre diez. Se colocó con cero, porque diez es mayor que uno. Cero coma. Ahora se le pone en uno, porque uno por diez da diez. Y sea, cero. Y listo. Muy bien ahí. Entonces, el resultado, aquí es cero coma uno. Fíjense que aquí hay algo curioso, chicos. Si ustedes dividen uno entre diez, da cero coma uno. Si ustedes dividen ocho entre diez, que era lo que teníamos aquí, da cero coma ocho. Seis entre diez, da cero coma seis. ¿Cierto? Sí, porque la coma se mueve por el cero. Exactamente. Exactamente. Ese es un truco rápido. Cuando ustedes vayan a dividir entre diez, como tiene un solo cero, la coma se corre una sola vez hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen aquí uno, se supone que la coma está aquí, entonces corre la coma una vez a la izquierda y completamos con el cero. Por eso queda cero coma uno. ¿Sí se entiende? ¿Se entiende ese truco? ¿De correr la coma una vez a la izquierda? Sí, o dos veces. Más o menos, dice, a ver, me falta, a ver, no han llegado María Valentina, me falta gente aquí. Ha llegado María Valentina. Ok, chicos. Ojo aquí, voy a repetir otra vez el truco que les dije. Voy a hacerlo de colores para que se entienda mejor. Se supone que cuando yo tengo el uno entero, yo tengo la coma aquí a la derecha. Como estoy dividiendo entre diez, yo tengo que correr la coma una vez hacia la izquierda. Entonces, yo voy a poner la coma aquí y le agrego un cero para completar. Por eso me queda cero coma uno. ¿Ahora se entendió? Sí. Ok, listo. Entonces, siempre que ustedes vayan a dividir entre diez, les va a quedar, o sea, si es tres entre diez, ¿cuánto queda aquí, Sebastián? Como profe. ¿Cuánto queda? Como profe. Si yo divido tres, dividido entre diez, ¿cuánto queda ahí? Cero coma tres. Cero coma tres. Exactamente. Eso es todo, ¿ok? Cero coma tres. Y Mariano, si yo divido siete entre diez, ¿qué me queda aquí? Cero coma siete. Ok. Ramoncito, si yo divido nueve entre diez, ¿qué me queda aquí? Nueve entre diez, ¿cuánto queda aquí? ¿Uno? No es uno. Nueve entre diez. Fíjate lo que estoy diciendo. Pero, profe, profe, ¿le he dicho cero coma nueve? Eso, cero coma nueve. Eso es. ¿Ves? Entonces, siempre que ustedes vayan a dividir un número natural entre diez, o sea, un número natural pequeño, uno, dos, tres, cuatro, hasta el nueve, entonces ahí les va a quedar cero coma uno, cero coma dos, y así sucesivamente hasta el cero coma nueve, ¿ya? ¿Alguna duda con eso? ¿O vamos bien? ¿Alguien tiene duda? No. Nadie tiene duda. No, profe. Ahora le pido a Alejandro Coa otra vez. ¿Puedes activar tu micrófono, Alejandro Coa? Cortico, solamente me vas a decir el resultado. No me vas a decir la división, sino solamente el resultado. ¿Ok? A ver. Habla por el chat. Ok, Alejandro Coa. Habla por el chat. A ver, ¿cómo hacemos ahí eso? Si tienes cuatro dividido entre diez, o dos dividido entre cinco, es lo mismo. ¿Cuánto da esa división? Cuatro dividido entre diez, o dos dividido entre cinco. Va a dar el mismo resultado. Cualquiera de los dos que tú hagas, te va a dar el mismo resultado. ¿Cuánto da esa división? A ver, cero coma cuatro. Muy bien, Alejandro Coa. Eso es todo. ¿Ok? Facilito, facilito. Cero coma cuatro. Entonces, estas que estoy escribiendo aquí, muchachos, apréndaselas de memoria, porque les van a servir mucho para el juego que vamos a hacer ahorita, que es el mismo juego que hicimos en la última clase. Estas que están aquí, apréndasela de memoria. ¿Ya? Es fácil. Las tres más difíciles, supuestamente, son el un medio, el un cuarto y el tres cuartos. Las tres primeras, porque son diferentes, el un medio da cero coma cinco, el un cuarto da cero coma veinticinco y el tres cuartos da cero coma setenta y cinco. Las demás son más fáciles, porque si es un quinto, ustedes pueden convertirla al dos décimos y ahí da cero coma dos. ¿Sí me entienden eso? Sí. ¿Ves? Entonces, si ustedes se aprenden eso de memoria, van a ganar la carrera que vamos a hacer ahorita. Estoy seguro que se la van a aprender y que van a participar súper bien. Ahora, chicos, voy con otras fracciones que son famosas, son fracciones comunes, pero que en este juego no vamos a utilizar. ¿Ok? En el juego que viene ahorita no la vamos a utilizar, que son el un tercio y el dos tercios. ¿Quién recuerda cuánto da un tercio? La división. Tienen que sabérselo de memoria ya, porque ya lo hemos hecho muchas veces. ¿Cuánto da uno dividido entre tres? Cero coma tres. Ok, te falta algo. Cero coma tres, pero te falta algo ahí. Da cero coma tres, pero te falta algo. ¿Qué pasa con ese tres? ¿Es infinito? Se repite infinitamente. ¿Ok? Ese cero coma tres es periódico. Entonces, yo tengo que ponerle arriba una rayita arriba, le pongo un arco. ¿Ok? Cualquiera de esas dos formas está bien, pero hay que escribírselo. Si tú pones cero coma tres solo, sería igual a esto, y eso, matemáticamente hablando, no es correcto. ¿Ok? El un tercio no es igual al tres décimo. ¿Sí se entiende eso? Sí. ¿Vamos bien ahí? O sea, estas dos cosas son totalmente diferentes, a pesar de que este es a cero coma tres, este es a cero coma tres periódico. Se parecen, pero son diferentes. ¿Se entendió? Sí. Ok. Ahora, voy con el dos tercios. Esta sí vamos a hacerla. ¿Quién me ayuda con esta división? ¿Quién quiere activar su micrófono ahí? Yo, profesor. Ok. Vamos, Mariano. Dos dividido entre tres. ¿Cómo se hace eso? Coloco un cero. Ok. Cero coma. ¿Y ahora? El seis. Ok. Seis por tres. ¿Cuánto es? Seis por tres. Dieciocho. Dieciocho. ¿Y al restar lo que me queda? Tres. No, dos. Dos. Correcto. Perdón, ya va. Aquí me queda un dos. ¿Y ahora qué más hacemos, Mariano? Agrego otro cero. Ok. ¿Y entonces? Coloco otro seis. Correcto. Seis por tres, ¿cuánto da? Dieciocho. Dieciocho. ¿Y al restar lo que me queda? Dieciocho. Dos. ¿Y cómo continuamos? Agregando un cero y un seis. Ajá. ¿Y qué pasa? O sea, esto va a ser infinito, ¿verdad, Mariano? Sí. ¿Ves? Entonces yo prefiero terminar aquí y simplemente digo que el seis se repite infinitamente. Eso no va a terminar nunca, muchachos. Yo podría quedarme ahí atrapado toda la clase, se me acaba la computadora, se me acaba la pizarra, tenemos hijos, tenemos nietos y todavía seguimos haciendo la misma división. ¿Ves? Es infinito. ¿Ves? Es infinito. ¿Es infinito periódica? Perdón, no te escuché bien, Mariano. ¿Qué dijiste? Es infinito. Operación periódica. Exactamente. Eso se llama decimal periódico. Así se llama esto, ¿ves? Entonces, para yo dar la solución, yo digo 0,6 y le pongo la rayita arriba o el arco. Esa rayita o ese arco significa que el seis se repite infinitamente, ¿ya? Y se llama decimal periódico. ¿Se entendió esto? Sí. Perfecto. Ok, chicos. Ahora, antes de pasar al juego, les voy a explicar lo que son los números mixtos, ¿ya? Cuando yo digo número mixto, significa que yo tengo un número que es entero, en este caso está el ocho, que es entero, y tengo una fracción ahí al ladito, que por lo general se escribe un poquito más chiquita. Aquí la computadora no me dejo escribirlo un poquito más chiquita, sino que la escribió más o menos al mismo tamaño, pero se sobreentiende que está ahí al ladito, ¿sí me entienden? ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo ese número mixto, yo puedo hacerlo como una suma. Es decir, esto va a ser ocho más el decimal que corresponde al un cuarto. ¿Cuál es el decimal que corresponde al un cuarto? ¿Cuánto? Uno. Cero coma veinticinco. Cero coma veinticinco. Muy bien, Sebastián. Cero coma veinticinco. Entonces, si yo sumo ocho más cero coma veinticinco, ¿cuánto da? Ocho coma veinticinco. Correcto. Ocho coma veinticinco. ¿Ves? Entonces, este es el resultado que yo quiero que ustedes me den. Ahora lo vamos a hacer directo. Ya no voy a hacer la suma, sino que lo voy a hacer directo. ¿Ya? Si yo tengo tres y un medio, ¿cuál es el decimal que le corresponde al un medio? Cero coma cinco. Cero coma cinco. Aquí está escrito arriba. El un medio es cero coma cinco. Entonces, si yo tengo tres más cero coma cinco, ¿cuánto da? ¿Cómo? O sea, el tres más cero coma cinco, ¿cuánto da? ¿Qué número es? Tres coma cinco. Tres coma cinco. Muy bien, Sebastián. ¿Se entendió este ejercicio, chicos? ¿O está difícil? Está fácil. Está fácil, dice Sebastián. A ver, voy con Sebas. A ver, Sebas. ¿Cuál será el número que corresponde al cinco y tres cuartos? ¿Cuál será el número que corresponde al cinco y tres cuartos? Cinco y tres cuartos. Ok. Cinco y tres cuartos. Sería cinco coma ¿cuánto? Cinco y tres cuartos, ya le digo, son... Cinco coma setenta y cinco. Exactamente. Muy bien. Ahí está. Cinco coma setenta y cinco. Porque el cero coma setenta y cinco corresponde al tres cuartos. Muy bien, Sebas. Ahora voy con Ramoncito. A ver, Ramoncito. ¿Qué número corresponde al seis y un décimo? A ver, seis y un décimo. Ajá. Seis y un décimo, profe. No me entiendo, profe. Ok. Pendiente aquí, Ramoncito. Si no entendiste, pendiente aquí, que lo voy a explicar otra vez. Tenemos aquí, el seis es el número entero, es decir, tú vas a escribir el seis otra vez y le vas a poner la coma. ¿Ya? Ajá. Ahora, tú vas a decirme cuál es el decimal que corresponde al un décimo. Ajá, al un décimo, el diez, ¿no? Ah, no, el... No, el cero coma uno. Cero coma uno. ¿Ves? Entonces, tú no vas a escribir cero coma uno, sino seis coma uno. ¿Sí se entendió? Sí, profe, yo ya lo sabía, facilísimo. Ah, entonces, ¿para qué me dijiste que no entendiste? Paso tiempo, profe. No, hombre. Si es pícaro, Alejandrito. Ok, voy con Ares. A ver, Ares, ¿cuál será el número que corresponda al cuatro y tres décimos? ¿Cómo? ¿Cuál será el número, el número decimal que corresponde al cuatro y tres décimos? Este que está aquí. ¿No entiendes? No. Ok, voy otra vez, Ares. Pendiente acá. El cuatro es el número entero, es decir, tú vas a escribir el cuatro aquí. ¿De acuerdo? Le pones la coma y ahora me vas a decir cuál es el decimal que corresponde al tres décimos. ¿Cuál es el decimal que corresponde aquí a esto? Tres décimos. ¿Cuál es el decimal? Ajá. ¿Cero coma tres? Ok, entonces me lo vas a decir ahora completo. ¿Cuál sería este número? ¿Cuatro coma cuánto? Tres, cero coma tres. O sea, cuatro coma tres. ¿Sí me entiendes? Ahora como no está el tres décimo solo, sino que está acompañado con el cuatro, ya no es cero coma tres solo, sino que es cuatro coma tres. ¿Sí se entiende? Sí. Sí. Ok, pendiente ahí, chicos. Como les digo, si ustedes se aprenden de memoria las fracciones con su decimal, que es fácil, por ejemplo, el tres décimo, ya sabemos que era cero coma tres nada más. Entonces, ahí ustedes escriben el número entero, que es el que está aquí solo. Este que está aquí solo es el número entero. Y después escriben el decimal. ¿Ya? A ver, le toca a ver qué me falta aquí. Karen. ¿Karen está aquí? Sí, sí está Karen. Activa tu micrófono, Karen. El dos y siete décimo. ¿Cuál será el número que corresponde al dos y siete décimo? Dos y siete décimos. Ah, dos y cero coma siete. Exactamente. O sea, dos coma siete. Dos coma siete. Exactamente, muy bien, Karen. Ahora voy con otras preguntas más, por si acaso, para que terminemos de aprovechar esta diapositiva. A ver, déjame llevar esto arriba. Vamos a escribir aquí, por ejemplo, uno. ¿Puedo hacer uno yo? Ajá, ¿Quién dijo yo? Sebastián. Sebastián. Ok, vamos con Sebastián. A ver, Sebastián. Si yo tengo uno y tres cuartos. ¿Qué número es? Cero coma tres. Cero coma tres no. Ah, puso cuatro, pensé que era diez. Ajá. Uno y tres cuartos. Cero coma setenta y cinco. Ok. Si estuviese solamente el tres cuartos, sería cero coma setenta y cinco. Pero no está solamente el tres cuartos, sino que tiene un uno. Por lo tanto, es uno coma, ¿Cuánto? Uno coma siete cuartos. No, setenta y cinco. Uno coma setenta y cinco. ¿Sí me entiendes? O sea, el tres cuartos es el cero coma setenta y cinco. ¿Sí me entiendes? Ya. Ya, entonces, tú lo que vas a hacer, Sebastián, es poner la parte entera, el número entero, lo pones ahí, y después la coma es la fracción. Bueno, la coma, ahí pones el decimal que corresponde a la fracción, ¿Ya? Ya. Ok, voy con otro ejemplo aquí. Vamos a ver, si yo tengo tres y nueve décimos, ¿Qué número será? ¿Quién me lo responde? Profesor. Dígame, ¿Cuánto? Cinco. Tres coma nueve. Tres coma nueve. Tres coma nueve. Muy bien, chicos. Voy con otro. Si tengo cinco y cuatro décimos. Cero coma, no, cinco coma cuatro. Correcto, cinco coma cuatro. Voy con otro. Si tengo siete y ocho décimos. Siete coma ocho. Siete coma ocho. Siete coma ocho. Muy bien, chicos. ¿Ok? ¿Se entendió este juego ya? Sí. Perfecto. Ahora sí, les voy a enviar el link para que practiquemos con el juego. Ya, ahí el juego les va a dar las cuatro opciones. Creo que son cuatro o tres opciones, no estoy seguro. Y ustedes van a elegir la opción que sea correcta. Necesito alguno de ustedes me comparta pantalla. ¿Quién me quiere compartir pantalla? Yo creo que yo puedo. ¿Quién dijo, Sebastián? Yo creo que yo. Ok, perfecto. Entonces, vamos aquí. Ahí les envié el link. Sebastián va a compartir la pantalla. Ares, que es primera vez que te unes al grupo. Ahí tienes que entrar al juego. Te va a aparecer como unos perritos ahí. Le das play. Y creas tu nombre. Pones ahí tu nombre de usuario, tu nombre de jugador. Y yo voy a crear la partida para que todo se une. Comparte la pantalla, Sebastián, por favor. Para que le expliques ahí a... Voy a volver a abrir el link si quieres que... Ah, ya lo envié. Yo lo envié al chat. Ya todos lo vieron, ¿verdad? Ok. Fíjate ahí, Anís. Ahí están los perritos. Y tú tienes que darle abajo a donde dice play. Pones tu nombre de usuario, de jugador. Y arriba a la derecha va a aparecer el juego. No lo he creado todavía. Ya va. Ya lo voy a crear. La contraseña es el número uno, nada más. Ok. Ahí los esperan. Ahí está Ramoncito, Mariano, Sebastián, Karen... Me imagino que Karen es la K. Me falta Alejandro Coa. Me falta Ares. Y Sebas. ¿El otro? El otro Sebas, sí. El Sebas ha brillado. A ver... Karen, Mariano, Sebas... Ah, Winder también me falta. Winder, Alejandro Coa, Ares. Ahí entró Sebas. Ares, si tienes algún problema para entrar, me avisas y te ayudo, ¿ok? Activa tu micrófono y yo te voy ayudando para que puedas entrar. Si estás en el teléfono, también puedes jugar. No hay ningún problema. Este juego se puede jugar en el teléfono. ¿Ya pudieron entrar? Me faltan Alejandro Coa y Ares. Alejandro Coa y Ares. A ver, Ares, ¿cómo vas ahí? Ahí, ese es Ares, ¿verdad? El que tiene la A sola. O es Alejandro. Ajá, es Alejandro. Me falta Ares, entonces. A ver, Ares, me avisas si tuviste algún problema para entrar. Me avisas, Ares. Estoy esperándote a ti. Háblame por micrófono. Me aparece el perro. Perdón, no escuché. Aquí va entrando María Valencia. No, me dijo que le aparecen perros. Ok, busca abajo donde dice play. Abajo de los perritos tiene un botón que dice play. Ahí se unió María Valentina. Ahí se unió María Valentina. María Valentina, ya estamos jugando. Te envié el link para que te unas al mismo juego, María Valentina. Es el mismo juego de la clase anterior. Ok. No me gusta que llegues tarde. Perdón por llegar. No sabía que había clases de matemáticas. Pensé que... Muy tarde llegaste. Habíamos hecho un repaso buenísimo para que te pusieras al día, pero llegaste muy tarde. Ahí te envié el link para que te unas a la partida. Me falta Ares. ¿Pudiste entrar, Ares? No lo veo. No, no pude entrar. ¿Pero qué te aparece, Ares? ¿Ya le diste a donde dice el botón play? Ahí entró un player 857. ¿Esa será María Valentina? ¿O será Ares? Ah, María Valentina. Ok. Ares, ¿puedes compartirme pantalla tú para explicarte cómo entrar? Compárteme pantalla, Ares, para yo explicarte cómo vas a entrar. Tienes que darle al botón verde. Dar al botón verde para que puedas compartir pantalla. Ok. Ahora entra al link. Entra al link que envía al chat. Ok. Ah, pero sí entraste. Ese es Ares. ¿Quién es el que está compartiendo pantalla, Ares? Sí. Sí, profe. Sí, entonces ya está dentro, Ares. Me falta Alejandro Coa. Ah, bueno. Entonces, bueno. Vamos a empezar nosotros. Vamos a empezar nosotros. Ahí está Sebastián ya compartiendo pantalla. Así que vamos a empezar el juego. En 3, 2, 1. Ahí está, Ares ya. Ahí están los dos. Ok. Perfecto. Listo. Es el mismo ejercicio que estábamos haciendo, chicos. 7 y 1 medio. Va, se me quedó paralizado el computador. Yo no voy a poder jugar porque se quedó paralizado mi computadora. Pero aquí los veo. El 1 medio, recuerden que es 0,5, chicos. 1 medio es 0,5. ¿Qué es lo que está pasando? El 1 medio es 0,5. El 2 cuartos es equivalente al 1 medio también porque es multiplicarlo por 2. Seba se está equivocando mucho ahí, parece. A ver. Ahí, Seba, te equivocaste en 5. Fíjense, chicos, que aquí, en este juego, lo importante es... Profe, yo no me equivoco en ninguna. ¿Quién se equivocó en ninguna, Winder? No, yo no, no, Seba. Ah, Seba, Seba. Ok, muy bien ahí, Sebas. Mariano de segundo, Winder de tercero. Karen. Fíjense, por ejemplo, mi computadora se quedó paralizada, muchachos. Mi computadora se quedó paralizada y yo nada más pude responder 3. Pero como no me equivoqué en ninguna, entonces yo tengo mejor puntaje que los que se equivocaron. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Es más importante que ustedes estén seguros de que el clic que van a hacer está bien, a que vayan haciendo clic al azar y sin importar si se equivocaron o no. Ok, entonces yo voy a aprovechar esos errores que cometió ahí Sebastián para que los revisemos. No, lo quitaste, Sebastián. Iba a revisar eso. Iba a revisar eso. Vamos a jugar otra vez entonces. Voy a crear la partida para que después entonces... Porque no tengo de dónde fijarme. A ver, vamos otra vez. Déjeme crear la partida. Ahí voy. Ok. Ya, los espero ahí, chicos. Otra vez la contraseña número 1. Siempre va a ser así. Ahí, vamos a entrar en esta. Y después entonces ahorita, cuando... Si se equivoquen alguna, Sebastián, ahí aprovechamos eso para hacer el repaso. Ahí está María, nada más falta Alejandro Cova. Yo siempre quedo de 10. No escuché. ¿Qué me dijeron? Yo siempre quedo de 10. Ahí está. ¿Quién dice? ¿Quién me está hablando ahí, Alejandro? Sebastián, Sebastián. Ah, Sebastián. No. Ojo, muchachos. Esto es poco a poco, ¿ok? Tenemos todo el año para aprender y para que lleguen de primero. Pero esto es poco a poco. No vayan apurados. Como les digo, importante es que no se equivoquen. Eso es lo importante en este ejercicio. No es llegar de primero ni hacer muchas buenas. Sino importante es no equivocar. Vamos con calmista. Vamos. Vamos. Eso, Sebastián. Ahí. Muy bien, Sebastián. Eso. No. Un cuarto. 0,25. El un cuarto es 0,25. Ok. Mueve y medio. Ok. Ahí va. Vamos a ver cómo nos puede. Sí, tomé mi tiempo. Ok. Alejandro. No era nueve. No. Ok. Ahí va Ares adelante. Vamos a ver. Ahí Ares adelantó bastante. Mariano de primero ahora. Muy bien, Mariano. Winder. Sepio. Karen. La computadora se atravesó ahí. Después viene Ares. Ramoncito. Sebastián. y Alejandro y María. A ver. Vamos a ver, chicos. No. Por ejemplo. Perdón. Ares no. Sebastián se equivocó en una. Entonces, yo voy a aprovechar esa para que la revisemos. Ya. Le voy a rayar la pantalla aquí a Sebastián. Bueno, si me dice ocho y un cuarto, ya yo sé que el un cuarto, ¿qué decimal es, chicos? ¿Quién me dice cuánto es un cuarto? Cero coma veinticinco, profe. Correcto. El un cuarto es cero coma veinticinco. Entonces, si ustedes suman eso, me va a dar ocho coma veinticinco. Ocho coma veinticinco. ¿Ves? Ocho coma veinticinco. Entonces, ¿qué? Ustedes tienen que aprenderse. Y las tres más difíciles de aprenderse son. Hay tres fracciones importantes. El un medio. ¿Ves? El un cuarto. Y el tres cuarto. Esas son las tres más difíciles. ¿Cuánto es un medio? Cero coma cinco. Cero coma cinco. Ese es el un medio. ¿El un cuarto cuánto es? Cero coma veinticinco. Ok. Cero coma veinticinco. ¿Y el tres cuarto cuánto es? Cero coma veinticinco. Cero coma setenta y cinco. Correcto. Ahora, le pregunto a María Valentina porque fue la que llegó más tarde. A ver, María Valentina. Si yo tengo un ejemplo aquí. Ocho y un medio. ¿Cuál será el número que corresponde con el ocho y un medio, María Valentina? ¿El uno? Fíjate, el ocho es la parte entera. Ese se va a quedar ahí. El ocho. Le pones ahí la coma. Y como un medio es cero coma cinco, porque aquí está escrito, ok, que un medio es cero coma cinco, entonces esto va a ser ocho coma cinco. ¿Sí me entiendes, María Valentina? Sí. Ok. Te hago otra pregunta, María Valentina. Si tú tienes cinco y un cuarto, ¿cuál será el número que corresponde con el cinco y un cuarto? Cinco coma, cinco coma, espera, era cinco, cinco coma setenta y cinco. No, el un cuarto, el otro es un cuarto. Ah, cinco coma veinticinco. Eso, cinco coma veinticinco. Muy bien. ¿Se entendió, María Valentina? Sí. Ok, voy con otro ejercicio, María. A ver, si tú tienes dos y tres cuartos. ¿Cuál será, María? Dos coma setenta y cinco. Exactamente. Eso es todo. ¿Ven? Muy bien. Ahora sí. Copien esos ejemplos. Yo voy a volver a crear la partida. Yo voy a volver a crear la partida. Copien ahí esos ejemplos mientras yo la creo. José, ¿cómo, cómo hago como para identificar que, como por ejemplo, un cuarto es cero coma veinticinco? Ok, recuerda que eso lo hicimos en la clase anterior. Hay que dividir uno entre cuatro. Eso es lo que hacemos, dividir uno entre cuatro. Pero yo les dije que se aprendieran de memoria algunos. Ok, si ustedes se aprenden de memoria, es más fácil. Entonces, identifica eso de una vez. Apréndetelo de memoria y es más fácil. Así lo tienes que estar dividiendo. ¿Ya? ¿Ya? Los dos ejemplos ahí y los espero en el jueguito. Cuando ya hayan terminado de copiar. Yo los copié. Listo. Entonces, borro pizarra. Ahora sí, Sebastián. Puedes poner ahí otra vez el juego. Entrar otra vez a la partida. Vamos. Vayan mejorando poquito a poco, muchachos. Esto es con la práctica. Van a ir mejorando poco a poco. Ahí los espero. Me falta María Valencia. Séptima hora. Me falta Karen. María Valentina. Mariano. Ahí está entrando Mariano. ¿Qué más me falta? Ares. Y ojo, que la competencia aquí no es ni conmigo ni con los demás, muchachos. La competencia en este juego, la competencia es contra ustedes mismos. Ustedes fíjense en el tiempo. Cuando ustedes mejoran el tiempo o mejoran el porcentaje que tienen arriba, ya eso es una buena señal. Si ustedes tienen más del 80% de las preguntas buenas, ahí arriba aparece el porcentaje. Si aparece más del 80%, ya eso es bueno, es positivo. Poco a poco con la práctica van a hacerlo más rápido y más rápido y van a ganarle a quien sea. Entonces, aquí tienen que hacerlo primero con calmita. Cuando aprendan, lo van haciendo más rápido. Ahí entro L. Me falta Ares. Me falta Ares. ¿Y qué más? Faltan dos. L. Karen, me falta Karen. Ahí está Karen. Y me falta Ares ahora. Ares, ¿pudiste entrar? No. ¿Pero qué te dice? No, voy a, espérenme un minuto para entrar. Ah, ok, perfecto. Te espero ahí. Vale. Esperamos un minutico más. Esperamos un minutico más. Ok, ahora sí, chicos. Vamos otra vez. Con calmita, muchachos, sin apurarse. Ya se saben de memoria las operaciones. Vayan ahí, con calmita. Ok, vamos a ir con calmita. Ah, ya me dejaron de último a mí, parece. Vamos a ver cómo les va. Ahora sí va bien, Sebastián. Va más activo. Ah, se le trabó el juego a Alejandro Coa. Ya, ya. Ahorita, ahorita volvemos a entrar a Alejandro Coa, porque mientras esté, mientras esté la partida no, no te va a dar. Por fin, séptimo. Ok, ahí vamos. Vea, ahí está Karen. Está Karen. Sebastián, ahí, de sexto. Ok. Winder, Sebastián. O sea, Sebas. Después viene Sebastián. Karen. Ramoncito. María. A ver, yo quiero que María me comparta la pantalla. Fíjese que Sebastián ya tiene de efectividad, cien por ciento. Eso es muy bueno, Sebastián. Ya tienes el cien por ciento. Ahora, ya puedes empezar a hacerlo un poquito más rápido. ¿Ves? Pero que estés seguro. No, no te apures. No te apures. Es mejor que lo hagas con calmita. ¿Ok? No me voy a anotar. Raquel, te estás buscando allá abajo. Ok. Anotar. Yo quiero que María Valentina me comparta la pantalla. A ver, María Valentina, ¿tú me puedes compartir pantalla? ¿Tú me puedes compartir pantalla? Sí. Ok. Ahí vamos a compartir pantalla mientras yo creo la partida. Ahí te espero, María Valentina. Lo que pasó a ponerlo de memoria, me sirvió. No escuché qué me dijeron ahí. Ok, María Valentina. Lo que pasó a ponerlo de memoria, me sirvió. La memoria, no entiendo de la memoria. ¿Qué me dices? Lo que me hice escribir para que practiquen. Exactamente. Esa es la idea. Tienen que aprendérselo de memoria. Ok, María Valentina. Entra otra vez. Dale play again y entramos otra vez al juego. Ok, ahí está María Valentina. Va entrando. Ahí está Ares. Me falta Alejandro Coa. Me falta, ahí está Ramoncito. Qué extraño. ¿Quién más me falta? Winder. ¿Dónde está Winder? Igual no deja. El 1 nada más. Profe, no deja. ¿Por qué no deja? No entendí. Es el 1. Ahí es donde dice Profe, alex game. Es que le doy a yo y no. Dale a la X. A ver, dale a la X. Arriba. A la X. Ajá. Y ahí le das a Profe, alex game. Profe, alex game. Aquí. Ajá. Pero. Dale, John. No, solamente una sola vez. Sí, estoy aquí. Dale, John. ¿Qué pasó? ¿No te deja? No, lo aprieto y no sale. No sale nada. Pero qué raro, vale. Dale otra vez. Dale a la X otra vez. Ah, se te está actualizando. Ok. Se te va a actualizar la página y vas a entrar otra vez desde. Desde cero. Dale play. Ok. Ahí está Karen. Me falta. Ajá. Ahí está Mari. Ok. Ahora sí. Estamos listos, chicos. Vamos a darle. Este es el último juego por hoy. Ya de ahí les explico otras cosas de la división. Vamos ahí. Poquito a poco. Dale, Karen. Poquito a poco. Sin equivocarte, María Valentina. Nueve décimos es 0,9. Ahí. Un medio es 0,5. Ocho décimos es 0,8. Tres cuartos. Ese ya lo dijimos ahorita. ¿Cuánto es el tres cuartos? Siete. Se te va a equivocar otra vez, María Valentina. A ver. El cinco décimo es 0,5. Yo digo que es... Este. Cuatro, tres, cuatro. O sea, el tres décimo es 0,3. Siempre que terminen en 10, queda el mismo, ese mismo decimal. O sea, ahí es 4,1, María Valentina. Ahí es 4,1, nada más. Y ahí es 5,7, nada más. ¿Ves? Ah, se coloca el número de arriba. Claro. Cuando está dividido entre 10, te queda solamente el de arriba. No te salgas, María Valentina. Ahí va a revisártelo. Por fin, profe. Que hay cuarto. Que hay cuarto. Por fin. Ajá. A ver quién quedó de cuarto. Sebastián. Ya va mejorando, Sebastián. Va escalando posiciones. Muy bien. Ahí van todos bien. Van todos bien. Ok. Voy ahora con... Voy otra vez. Que María Valentina no me dejó revisarle la... Ah, ya María Valentina... Me estoy haciendo más. Bueno, vamos entonces a crear aquí la partida. Y esta sí. Hacemos la última por hoy. A ver. A ver. Menos a María Valentina. Porque ya... Ya está jugando. Los espero ahí, chicos. La última por hoy. A ver. Y para explicarles otras cositas más. Profe. Pregunta. ¿A qué hora hoy entramos a clase? Hoy entramos a las 6.35. Como siempre. Ah, gracias. Ok, profe. Así que terminamos a las 8.05 otra vez. Se metió. Ok. Ahí va entrando. Me faltan... Tres. Sí. Me faltan... Sebas. Me falta... María Valentina. Y... Alejandro Cova. Son los tres que me faltan. Ahí va entrando María Valentina. Ajá, Sebas. ¿Qué pasó? ¿Te costó mucho este, Sebas? Que no te he visto ganando en este. ¿A mí? Al Sebas abreviado. No, 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 profe. No, no. No fue nada. ¿No se costó? Sí, son los que querían un poquito más lento porque... Ah, bueno. Tienes que darle ahí a ver si ganan. Vamos a ver si ganan. Yo voy a darle a ver si me ganan a mí. Ahora, ahora sí voy a jugar yo. Ahora sí voy a jugar yo a ver quién me gana a mí. Vamos a ver. Más rápido. Esta sí. La última partida por hoy. Vamos, empezamos. Ahí vamos. Hoy se gana. Ok. La última partida por hoy. A ver. ¿Quién gana en esta? No. Vamos a ver. ¿Pero por qué? Tres y nueve décimos. Ahí hay alguien que me está ganando. ¿Quién será el que me está ganando ahí? ¿Quiénes serán los que están ganando? Es nueve. Vamos. Ajá. Vamos ahí, María Valentina. ¿Cómo te fue esta? Vamos ahí. Tienes que equivocarte. Lo importante es no equivocarse. Vamos. Pon calmita. No, no. No. Este... Ocho. Empaté. Sí, ya no. Ajá. Ahí está. Ok. Ahí está Winder. Vamos a ver. Volvió a actuar. Ok. Ahora están activos. Ramoncito, Are, Sebastián, Mariano. Estamos todos. María Valentina. Muy bien, chicos. Ok. Ahora sí, muchachos. Fíjense que vamos a repasar otro tipo de divisiones, muchachos. Ya yo voy a cerrar el juego por ahora. Les dejo el link a ustedes para que sigan practicando. Porque eso es importante que practiquen ahí. Este... Pero ahora vamos a ver otro tipo de divisiones. Déjenme compartirles aquí la pantalla. Esta. Entonces vamos a ver otro tipo de divisiones. Fíjense acá. Voy a aprovechar estos últimos 10 minutos de clase para explicarles las divisiones con decimales. Que se parecen a las que hemos visto nosotros, pero hay otras que no hemos visto todavía y que a lo mejor a ustedes ya se les olvidó. Entonces voy a aprovechar estos 10 minutos para repasar. Hay cuatro tipos, cuatro tipos de divisiones con decimales. Bueno, la primera no tiene decimales, realmente. Aquí es cuando el dividendo, divisor y cociente son números naturales. ¿Ok? Cuando eso pasa, se le llama división exacta. Vamos a hacer esa. Está ahí en el ejemplo. 459 dividido entre 18. ¿Quién me quiere ayudar con esta, chicos? ¿Cómo se hace esa división? Es normal. Una división exacta. Yo, 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 profe, yo, yo. Ok. Si yo tomo el 45, Ramoncito, ¿qué número multiplicado por 18 da 45 o se acerca sin pasarse? ¿Tres? No, no, no. Voy a ver. Tres. No. A ver, cuatro por 18. Y si hago cuatro por 18, ¿no? Cuatro por 18. No, se pasa. Y hubo un tres por 18. Se sigue pasando. Ya. Y dos por 18. Eh, profe sería, eh, dos, 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 porque da 36. Ok, da 36. Y ahora la resta, ¿cuánto te queda? A ver, eh, 11, profe. No, 11 no. Claro, profe. Ah, no, perdón, perdón. No. Eh, espérame, espérame, espérame. Eh, nueve. Nueve, eso sí. Y ahora, ¿qué más hacemos, Ramoncito? Profe, como nueve no se puede dividir con diecio... O sea, ah, perdón, perdón, perdón. Bajo el cicatón número que sería el nueve. Yo no he dicho nada. Corre. Muy bien, lo bajo. ¿Y ahora? Un, no sé. Ahora sigue multiplicando. Un dieciocho por... No. Un dieciocho por... Eh... Eh... Pede, 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 pede. Profe, un dieciocho por cinco, creo. Que hay algo raro. Esta edición como que nos va a dar esa. O sea, un dieciocho por cinco, profe, daría... Noventa, profe. Daría noventa. Ok. Eso daría noventa, pero la división no va a dar exacta. Cinco por ocho es noventa. Esta edición no... Ah, bueno, perdón, no. Da exacta, pero no es... O sea, no es un número natural. Es lo que quiero decir. Cinco por dieciocho es noventa. Si yo resto, ¿qué me queda? Nueve. Nueve. ¿Y ahora qué? ¿Cómo continuamos esta división, Alejandrito? Pongo una coma y en el nueve pongo un cero. Correcto. Ya va, se me movió esto. Pongo la coma y aquí le agrego un cero. ¿Y ahora qué número multiplicado por dieciocho da noventa? Eh... Cero. Eh... Cero, claro. Cinco por... Podría ser cinco. Claro, porque ya ahorita te dio noventa. Cinco por dieciocho es noventa. Y la resta da... Cero. Cero. Ahí está. Entonces, el resultado de esto es una división exacta, pero da veinticinco coma cinco. ¿Se entendió este, chicos, o fui muy rápido? No, entendí. Lo ven. Una división. Ok. Vamos bien. Ahora, voy con el segundo caso que me dice aquí, cociente decimal. Ok. Es un decimal exacto. Ya. En este caso, da un decimal exacto. O sea, si yo divido... Trescientos trece. Dividido entre veinticinco. ¿Quién me ayuda con esta? Otro que no sea Ramosito. Yo. Yo, yo, yo. Ajá. María Valentina, ¿fue la primera que dijo yo? Sí. Ok. Dale, María Valentina. ¿Cómo hacemos esta? Pues, tú la haces restando, yo le hago normal. Ah, si la haces directa, no importa. La hacemos directa, dale. Pero yo agarro el treinta y uno. Y ahora... Y agarro... El número multiplicado por veinticinco me da treinta y uno. Yo, para mí, hasta por el cinco y el uno. Ajá. Lo hemos dividido en uno. ¿En qué digo? En tres. O sea, el veinticinco multiplicado por uno primero. Hay que multiplicarlo. Veinticinco por uno. No. ¿Y cuánto queda? Cinco. ¿No quedan cinco? Sí. Del veinticinco al treinta y uno, ¿cuánto te queda? ¿Qué? O sea, del veinticinco al treinta y uno. No quiero ponerlo aquí para que no restemos. Porque tú me dices que lo íbamos a hacer sin restar. Pero del veinticinco al treinta y uno, ¿cuánto se queda? ¿Cuánto? Seis. Seis. Eso es. Ahí está. Seis. ¿Y ahora qué más hacemos, María Valentina? Bajo el tres. Ok. Bajo el tres. ¿Y ahora? Número multiplicado por veinticinco me da sesenta y tres. ¿Cuál es? El cinco por tres es quince. El cinco llevo una. Dos y un seis. Número multiplicado por dos me da sesenta y dos por una, dos por dos, cuatro, dos por tres, seis. Tres. No, no, no. Dos, dos. Y una que llevaba dos por dos, cuatro y una que llevaba... Y ahora, ¿qué te queda ahí abajo, María Valentina? Una. ¿No te va a quedar una? Sí. No te va a quedar una. Fíjate, si lo hacemos directo, María Valentina, tú vas a multiplicar dos por cinco. ¿Cuánto es dos por cinco? Dos por cinco es... Dos por cinco, diez. Diez. Que al trece, ¿cuánto te queda? Ah, no. Te quedan tres, ¿cierto? Sí. Así es que se hace cuando es directo, ¿ok? A mí me lo enseñaron así, directo. Dos por cinco es diez. Dos por cinco, diez. Entonces, como aquí tengo un tres, yo cuento que al trece me quedan tres, ¿ok? Escribo el tres y llevo una. Ahora, ¿un por dos cuánto es? Dos por dos, cuatro. Cuatro. ¿Y una que llevo? Cinco. Cinco. ¿Qué al seis, cuánto me queda? Una. Una. Entonces, ahí me queda el trece. ¿Y ahora cómo continúa esta división, María Valentina? Le agrego una coma. Le pongo la coma, correcto. Y ahora vemos otra vez. Le pongo el cero al trece y se convierte en ciento treinta. ¿Qué número multiplicado por veinticinco da ciento treinta o se acerca sin pasarse? El número multiplicado. Número multiplicado. ¿Qué digo? Cinco. No. Este número es para el dos, ¿verdad? Sí, tú puedes redondearlo. Del trece al dos, por ejemplo, ¿podrías probar algún número que multiplicaba por dos de trece? Cero, cero. Al cero, cero. No, cero, cero no. O sea, tú podrías probar con el seis. Por ejemplo, seis por dos da trece. Da doce, ¿cierto? Uh-huh. Seis por dos da doce. Pero hay que probar el número completo. Yo prefiero multiplicar completo. Vamos a multiplicar aquí. Veinticinco por seis. ¿Se pasa o no se pasa? ¿Quién me ayuda aquí con esta multiplicación? Seis por cinco es treinta. Son cero y llevo tres. Seis por dos, ¿cuánto es? Doce. Doce, doce, doce. Ciento cincuenta. Se pasó. No me sirve el seis, María Valentina. Yo voy a probar el número con el cinco. Si yo pruebo con el cinco, me queda cinco por cinco, ¿cuánto es? Cinco por cinco, veinticinco. Son cinco y llevo dos. Cinco por dos, diez. Y dos que llevo, doce. ¿Ok? Entonces escribo ciento veinticinco, que al ciento treinta me quedan cinco, ¿cierto? Uh-huh. Y ahora, le escribo el cero otra vez. ¿Qué número multiplicado por veinticinco da cincuenta? O sea, acerca sin pasarse. Cualquiera me puede responder. Veintidós por cinco, veintidós por dos. El dos, el dos por veinticinco. Dos por veinticinco da cincuenta, que al cincuenta pago. ¿Sí se entiende? ¿Profe? Dígame. Eh, ¿cómo se llama? ¿Se me escucha bien, no? Sí, te escucho, dígame. No, siempre, pero que pienso que estoy aquí probando unos audios y me quito la regalaron. Ok, se te escucha un poquito lejos, pero sí se escucha bien, no hay problema. ¿Ya? Ahora, chicos, les voy a dejar de tarea tres divisiones. Ciento diecinueve dividido entre noventa. Les voy a dejar esta que está arriba también. Treinta y cuatro coma sesenta y siete. Dividido entre doce. Y la tercera es quinientos treinta y dos. Dividido entre doce coma cinco. Esas tres divisiones le van a quedar de tarea, muchachos. Yo se los voy a enviar al grupo del WhatsApp que tenemos ahí. Ok, y los espero el martes a la misma hora, muchachos. Lleguen puntual todos, sobre todo María Valentina. Pongan alarma, chicos, para que no se les olvide. Y los espero puntual para que no se pierdan ninguna de las clases ni ninguna explicación, muchachos. Es importante eso, ¿vale? Así que por ahora me despido. Lamentablemente llegamos al final de esta clase, pero espero que se porten muy bien. Les mando un abrazo a su familia. Pórtense bien y nos vemos al martes otra vez. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Pórtense bien. Bueno, la clase. Gracias, gracias. Pórtense muy bien, chicos. A las seis y treinta y cinco, María Valentina, seis y treinta y cinco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!